Natalia, Andrea va, bravo, que ¿dónde está? Le pregunto, a los ojos de la radio dicen, ¿no? Estoy en la oficina del director Gustavo Campana, acá charlando de todo. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, esperando, qué sé yo, que algunas cosas que son promesas ya oficiales, aunque no hayan asumido, se desintegren en el aire, por lo tanto, estoy como de ciencia ficción, ¿no? Lo otro es muy negro, lo otro es, como ya tuvimos otros trece marcos neoliberales en menos de cincuenta años, uno puede contar al final del cuento sin pasar por ahí una vez. No porque uno revolee hipótesis, sino porque uno sabe perfectamente que con ciertos ingredientes la receta da siempre el mismo producto. Completamente. Sabemos que todavía hasta el 10 de diciembre no hay nada certero o asegurado, pero ¿qué te parecen por ahora los nombres que se vienen barajando para que completen el gabinete, el nuevo gabinete? Sí. A ver, pasaron varias cosas. Lo primero es que teníamos un candidato libertario, que ya no lo es, es un candidato neoliberal clásico, con un gabinete que tiene oleadas de menedismo y algunas cucharadas de macrismo, por lo tanto está repleto de lo peor de la casta de los últimos tiempos en la República Argentina, y en base a eso uno sabe perfectamente cuál es la matiz, cuál es el formato de estos tipos. Ahora, a esos nombres le agrega al presidente de la nación una estanflación programada, no es que, por qué sé yo, por distintas medidas se dio un momento de inflación en crecimiento y de producción o de actividad económica congelada. No, 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 lo están programando. Y en esa programación, varias cosas. Primero, la licuación de los salarios, que es lo que va a suceder, trabajar en función de una transferencia de recursos al capital concentrado, y esencialmente, el dato que a mí más me preocupa, un aumento de la pobreza y la marginalidad extrema, donde la clase media, un gran porcentaje de la clase media, va a convertirse en pobre, y donde un sector que está ahí, apenas debajo de la línea pobreza, o muy debajo de la línea pobreza, está a peor. Le habrá que inventar palabras para esa marginalidad. Lo que me preocupa es, yo estoy escuchando, no solamente a Milley, sino a Bondino, a todos los que están hablando como referentes, parecería que es un gobierno que no contempla la existencia de seres humanos. ¿No? Y son asientos contables los que vienen. Vamos a hacer esto, de esto, de esto, porque de esa manera, sí, pero de esa manera, genera, ah, bueno, ¿qué querés que le haga? Y ahí, en ese que querés que le haga, se va la vida de millones de seres humanos que no pueden seguir esperando. Y es más, la gran pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿por qué tienen que seguir esperando? Aunque sea cinco minutos. Gobernar no es institucionalizar el sufrimiento. Es al revés. Es superarlo. Es eludirlo. Es curarlo. Bueno, cuando el planteo es, como fue en el menemismo, cirugía mayor sin anestesia, o sea, te va a doler, ¿eh? Y no sabes cuánto, lo que menos están ejerciendo es gobierno. Es un desgobierno o un gobierno de las minorías del sufrimiento de las mayorías populares. Entonces, me preocupa que todo eso se va a repetir a un ritmo muy acelerado, porque se cree que esa política de shock va a dejar al pueblo medio tonto, grogni, un ratito, sin capacidad de respuesta. Y me asusta que eso haya ganado, porque no es lo que votaron de manera muy ingenua, muchos millones de argentinos que no. El voto milenio y la tribu, ¿no? La tribu del odio, la tribu del enojo, la tribu de los anticasta, la tribu de la dolarización. Y me parece que el único que queda en pie es el del odio, que es una transmisión hasta genética, en algunos casos desde el punto de vista político en la Argentina. Así que es una preocupación que tiene muchos caminos, porque todos conducen al mismo lugar. Y desde Radio Nacional, específicamente, hubieron muchas situaciones de violencia simbólica y, bueno, fáctica. Tanto así que a compañeros nuestros en la puerta de la radio han llegado a amenazarlos, hostigarlos. Y todo un aparato mediático de medios privados se ocupó de, bueno, hostigarnos de manera comunicacional, o sea, por noticias falacias y dando resuelto que no eran tales. ¿Cómo ves esa situación y cómo está la radio nacional hoy en día? Bueno, a ver, en principio, sobre las amenazas, estamos en una línea de fuego porque a dos cuadras está mi ley, ¿no? En Maicú, nosotros estamos en Maicú y Tucumán, ellos están en Maicú y Córdoba. Entonces, hay como una autorización invisible a que esa violencia se reproduzca en el hombre común. A mí me hace recordar a cuando ganó Maicú y Desparramó la misma autorización invisible, y un tipo, ante la inauguración de un local de nuevo encuentro en Villacrespo, se puso a los tíos desde un quinto piso y lo mató a dos personas de casualidad. Bueno, esa es la autorización invisible. Ah, bueno, esos tipos son casi humanos despreciables, por lo tanto, matarlos, o pegarles un cachetazo en la calle, es exactamente lo mismo. Bueno, eso por un lado. Por otra parte, los medios privados top de la Argentina, hablemos de radio, que es lo que uno más o menos conoce, los top son los más estatales que hay. Sin la pauta estatal, habrían quebrado hace un rato muy largo. Entonces, lo primero que tenemos que decir es eso. Quien habla desde ese lugar, habla con un sueldo pago por el Estado, aunque sea de manera indirecta. Pero si no, el medio no existiría. Y en la pandemia fue mucho más fuerte eso, porque hasta se les pagaba, con el repro, el 50% del salario. Así que, sin la presencia del Estado, ese medio no existiría. Bueno, el medio nacional no es una radio. Sus más AM y FM son 104. Entonces, ahí es donde se licúa de una manera terrible lo que recibimos nosotros como pauta oficial, que es nada. Y hacemos el laburo de estar con un subestidor de YPF en la ruta donde no pasa nadie, inclusive el pueblo donde no hay conexión de Internet, y se escucha radio con un receptor y un par de pilas, haciendo lo que no hace nadie. En la pandemia, siete horas de contenido educativo, primario y secundario. La defensa de las tradiciones culturales de cada uno de esos pueblos, porque lo primero que hay que decir es que no tenemos repetidoras. Cada una de ellas tiene programación propia que había sacado el macrismo y que lo que hizo esta gestión fue devolverla, simplemente porque es así, es su derecho. ¿Quién nos escucha? Cuando nosotros, en diciembre de 2015, terminó la gestión del kinderismo, estábamos cuartos en la general. No es poca cosa. Nos molestábamos con ese cuarto de la torta, porque eso tiene que ver con lo publicitario, tiene que ver con un montón de cosas. Cuando recibimos la radio en 2019, la radio no medía. No es que medía última, no medía. Estaban las franjas de otras radios, como se colocan las mediciones de Ivoque. Y hoy vuelve a estar quinta, sexta, peleando, por lo menos dando señales de vida. Dando señales de vida. Haciéndonos cargo de un montón de políticas federales que han sido muy hermosas, como que los pronunciados informativos por primera vez se hagan desde el interior. La entrevista federal, hecha por compañeros de todo el país al mismo tiempo, funcionarios, políticos, músicos. El ranking argentino de canciones, que se escuchara un montón de voces que no tienen forma de estar siendo medianizadas por el mercado. Los regionales, que son programas que unen de 10 radios a las 50, con todo el país por la tarde. Un montón de políticas que tienen que ver con hacer radios de la Antártida, como hicimos este verano, porque también nuestra presencia es comunicacionalmente soberana. Entonces, también trabajamos en ese sentido. No, y la directora, perdón, le interrumpo, pero las directoras de clásica, folclórica y rock tienen también, no solamente federal, sino completamente inclusiva. En rock hay una programación variada desde La Poderosa. Están, bueno, los principales referentes actuales del streaming en alerta urgente. Bueno, en folclórica se cubren todos los festivales, se cubren del chamamé, chacadera, folclore, todo. Y los oyentes lo agradecen todo el tiempo. Creo que tienen una de las audiencias más activas que vi en toda mi trayectoria. Y clásica también, sumamente exigente la audiencia, porque llama y te dice, está nomás en esta hora, y vos decís, mi oído inexperto, no es, qué sé yo, una canción normal. No, completamente exigente porque está viva la audiencia. Bueno, yo creo que es una frase muy efectivista siempre, siempre les garpa. Hablar de los medios públicos como el gran drama. Cuando ellos, si algún día tienen contacto con la pauta que reciben los privados, les prenderían fuego a cada uno de ellos porque no podrían creer lo que se llevan, sobre todo a partir de lo que fue el juicio de Fontevecchia en tiempos de Néstor al gobierno nacional, que fijó que la Corte estableciera como una especie de jurisprudencia que los medios más fuertes son los que reciban mayor cantidad de pauta. Como tendría que ser exactamente al revés. Pero bueno, eso está determinado todavía de un fallo de la Corte de 2004, 2005, por ahí. Por lo tanto, hay que desentrapar ese obrillo, que tiene un nudo terrible. Es casi no es una decisión política, es cumplir con lo que le pide la justicia. Bueno, yo creo que es dramático, es como meterte en un callejón sin salida cuando eso sucede. Y después, cuando ellos sueñan con la privatización, primero que no hay nadie que pueda comprar 104 radios. Entonces, uno imagina un loteo donde el monopolio local va a ser más sólido, porque van a ser ellos los que van a quedarse, o sueñan con quedarse, con el edificio, con la plata tramisora, con el personal de la ley nacional. Es intentar ampliar la frontera del monopolio que ya existe y concentrar aún más la palabra, no es otra cosa. Totalmente, totalmente. Bueno, Gustavo, no te robamos más tiempo. Chicos, ¿quieren preguntarle algo? Perdón. Puedo solidarizarme con esta canallada que están haciendo con la radio y con los trabajadores, que para mí es el puntapié inicial y se eligió Radio Nacional a propósito por algunos factores, pero quería preguntar si se acercó alguien de mi ley para hacer algún tipo de transición, o si por lo menos le dijeron algún nombre de quien se va a hacer cargo de Radio Nacional. No, 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 no. No, nadie. Nosotros lo que preparamos es, democráticamente, que ellos lleguen y se encuentren a partir del 10 de diciembre con la radio. Eso implica que las direcciones van a presentar su renuncia al gobierno que los eligió antes de que asuma mi ley y la radio quedará en manos de la gerencia artística y toda la parte burocrática administrativa. Por lo tanto, la radio sigue hasta que venga alguien. No, este es el tema. La radio no para. Entonces, entonces, perdón, Gustavo, están hasta planteando un escenario de que no va a llegar nadie por ahí y están planteando un escenario de, con mi ley presidente, igual que siga, cómo sigue la radio aunque no llegue nadie. Es increíble esto, realmente. Sí, bueno, esas cosas a veces suceden. Por ahí tenés un mes, por el enero y por ahí sobre fin de enero, principio de febrero, que llegan las nuevas autoridades sabiendo que después la continuidad burocrática del Estado en ese lapso de transición se hace cargo y todo continúa. Se arma una programación generalmente especial de verano, durante enero, dándole un tiempo a los que tienen que venir para armar la propia, que seguramente lo arman en febrero para lanzarse en el mes de marzo. Eso más o menos sucede, yo te diría, casi siempre. Pero es lógico que, aunque sea, cuando tengas un nombre o alguien con quien decirle, mirá, no sé, los papeles se guardan en este cajón, no sé, pero bueno, ya sabremos de qué se trata. En el caso mío, ahí sí hay una particularidad media radar, yo soy trabajador de la radio, por lo tanto, el 11 de diciembre estaré trabajando con mis compañeros en el área que se me designe, y cuando esta gente llegue, por lo menos se van a encontrar conmigo. Si hay alguien acá, y alguien le dirá, sí, mirá, está Campana, y si quieren saber algo, llámenlo, que el tipo anda por abajo. Así que, pero sí, ese hueco en la transición, te diría que uno está acostumbrado a que suceda, pero por lo menos en ese marco vas encontrando una versión, un nombre, un rumor. Bueno, en este caso, ni eso. Es impactante, es impactante realmente. Bueno, por mí, de nuevo, agradecimiento y solidaridad. Bueno, gran abrazo, gran abrazo. Bueno, muchas gracias Gustavo, y chau chicos, los quiero, espero que les hayan gustado los natazos que hice. Abrazo grande, grande natazos y gran móvil. Abrazo grande. Chau.